Música 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 Será que es mierda con los cuas? Y quien ha cogido los todoterrenos esto? Jajajajaja Yo me lo tengo que elegir porque no me salian las motos No me quepito tengo Oh he salido con me he matado porque hay que pillar pagamonti no no me mates ay el pagamonti que me ha matado el pagamonti no el otro oye que me estáis matando quien es este? me ha matado uno yo voy quinto vaya pero quien me invita tanto ahora he salido volando vamos vamos donde tienes que llevar yo vamos segundo 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 voy yo pagamonti primero yo me he matado uno tío yo me he liado te gusta mi pinto pagamonti? a mi no a mi no me gustan los carreros vamonos vamonos aqui sube a la montaña hay que subir a la montaña a la montaña morrida esta pista esta chulisima esta pista esta espectacular vaya ostia menos mas que me he cogido el de los terrenos claro te llegue a coger yo me he matado tío me he matado me he matado ahora yo te voy a ir a los terrenos ostia largo y va segundo y el primero que le ha pasado quien se ha matado se ha matado el primero yo me he matado te ha matado no? yo porque la piedra estaba un poco dura yo no me he apretado un coche te ha comido toda la piedra si ostia vamos vamos ha apretado un coche chaval no me dais cuenta el último tío primero primero yo voy a ir a los terrenos ostia me voy a matar ya me voy a matar me mato me mato ya me he matado me cago me he comido el árbol me he matado me he comido el árbol me cago y me cago tia vamos oh que viejo como ha subido la moto quien va segundo yo venga pagamos y vamos dale cañe ala ala me he comido la piedra y yo me he comido la montaña tia tia y por aquí no sube la moto sabes menos mal que a subir pagamos y me vas a ganar tu lo sabes no? que? que me vas a ganar nada tío no puede ser me callo estás pegado estás pegado detrás mía eh vamos bien primero primero pero pagamos y viene pegado detrás mía ostia por el sarto que hay ahí niño yo voy a tercero quien va a tercero yo 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 voy a tercero dale cañe ahí vamos cuidado con el tunecillo con el tunecillo de la carretera cuidado que os matáis más rápido primero 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 con el tunecillo la carretera y la carretera y la carretera y ¡Suscríbete!